¿Qué ocurre con Separed Ways? Hola amigos, como sabéis, se ha estado hablando mucho sobre el futuro DLC de Resident Evil 4 Remake, Separed Ways, estos días, el cual ya se encontraba en el juego original. Pues bien, se han filtrado varias cosas, como diseños... Diálogos de Ada Wong... Música del Mercenarios de Ada Wong... Y es que es un secreto a voces que pronto tendremos un nuevo DLC sobre Separed Ways, con Ada Wong como protagonista. El gameplay que estáis viendo en pantalla es de mi amigo Jesus, que también sube contenido muy interesante de Resident Evil 4 Remake. Os dejo su enlace en la descripción. Vamos a ver en este vídeo qué puede traer este DLC y más o menos cuándo puede llegar a salir. Lo que estáis viendo en pantalla son gameplays de Ada Wong, con sus movimientos y su apariencia real. Eso es posible debido a que los modders y personas que han ido investigando el código del juego han podido sacarlo y mediante mods hacerlo jugable. No es nada oficial, pero tanto los diseños, movimientos de Ada Wong como de Wesker sí son reales y oficiales. En definitiva, en el futuro DLC de Separed Ways tendremos estos diseños. Se han filtrado también diseños de Ada Wong en Mercenarios, así como de Wesker y de Leon Mafia. Ada Wong tiene varios trajes. Gracias a insiders fiables como Dusk Golem, hemos podido conocer bastantes detalles de este futuro DLC. Y si bien no es oficial, son insiders que están muy apegados a Capcom y que tienen mucha información sobre Capcom. Por lo tanto, la información es fiable. En principio, el DLC saldrá más o menos por Halloween, a finales de año, y será de pago. No se sabe cuánto costará, pero se sabe que será de pago. Yo pienso que alrededor de unos 20 o 30 dólares según lo complejo que sea el DLC. El DLC traerá Separed Ways y junto con este DLC meterán a Ada Wong y Wesker como mercenarios jugables en Mercenarios, junto con Leon Mafia. No sabemos si estos personajes los meterán gratis o vendrán dentro del propio DLC de pago. Todo esto queda por confirmar, pero se sabe que esto va a pasar. Al parecer, quieren hacer un nuevo Separed Ways, más complejo, con más contenido, con cambios de la historia. Y sí que es cierto que el Separed Ways original, aunque era divertido y se sentía bien, en cuanto a jefes, se sentía un poco vacío. Porque solo estaba Krauser y ya era un enemigo que teníamos en el juego principal. Pero nada más. Ante la ausencia del enemigo U3 en el juego original, o IT, y todas las notas que lo nombran en la historia del Resident Evil 4 Remake, y al parecer, el DLC de Separed Ways tendrá, en su mayor parte, mucha participación en el castillo. Ya que según las notas que encontramos sobre esto, U3, el nuevo U3, sería la mano derecha de Ramón Salazar, o por lo menos sería alguien importante que le protegiera. Así que seguramente veremos expandida la historia de Ramón Salazar, por supuesto de Adawong, y conoceremos la historia de esta mano derecha de Ramón Salazar. Todo hace indicar que U3 será el enemigo principal de este nuevo Separed Ways, y que probablemente haya algún que otro enemigo. No sabemos ni su aspecto, ni su diseño, pero todo apunta a que será él. También hemos echado en falta la ausencia del Super Salvador, o como yo lo bauticé hace muchos años, el Mega Warries. Que si bien también, al parecer, no confirmo nada porque hay mucho rumor, estará en el nuevo mapa de Waterworld, el que falta de mercenarios, lo que no sabemos es si lo añadirán también a Separed Ways. Como dije en un vídeo anterior, se ha encontrado una motosierra doble en los archivos del propio juego. Así que tenemos más evidencias de que, muy probablemente, tendremos a este nuevo enemigo. No sabemos en qué forma, no sabemos cómo será, pero sabemos que vamos a tener un nuevo enemigo con doble motosierra. Hablando de archivos del juego, y de contenido oculto, tenemos también el lanzallemas, que si bien no es jugable sin mods, también es un modelo oficial dentro de los archivos, y completamente funcional. Quizá sea una nueva arma en este Separed Ways, porque no sabemos cuántos futuros DLCs se van a lanzar. Si este DLC va a ser el único que van a sacar, pues es muy probable que este lanzallemas lo lancen de manera oficial en este DLC. En cuanto a X-Men EIDA, que es el otro contenido extra del Resident Evil 4 original, todavía no se ha dicho nada de si estará o no, o si lo meterán todo junto con el DLC, pero aquí os dejo una recreación con un mod que ha subido el usuario MayorAlex, que es básicamente un mod y ha puesto el juego en la isla. Básicamente es Leon en la isla con una skin de Adabog. Pero que nos puede dar una idea de cómo sería este DLC en el remake. Como veis, quedan muchas cosas por confirmar, pero hay muchas filtraciones y datos que podemos ver. ¿Será de pago? Eso sí, lo que no sabemos es el precio, y saldrá a finales de año. ¿Qué opináis sobre este contenido añadido? Bueno amigos, espero os haya servido la información. Como siempre, dadle like si os ha gustado, y si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! good night a clean strike oh did i overdo it it won't open lights out thanks something to remember me by take a long nap that was the last one okay let's dance finally you're making this more difficult understood oh i'm getting dizzy monster you need to learn some new tricks not good knife's broken you're wide open what get out of here better act quick i'm out got a little carrot away today's my lucky day great that's enough of that not bad i have to do something i was afraid of that oh boy what damn it guess it's my lucky day stay back will you i'm impressed you're a tough one i've about had it with these tentacles oh my head move next locked you can't be serious i'll need to make do now stay down i'm empty down you go take this louise not bad thanks shouldn't have gotten in my way did that do something oh try to stay out of trouble don't worry it'll be over soon nice move bring me a challenge who's next just my luck there we go you can do better than that oh this is getting old close your eyes look away out of the way in trouble here you never know what you're capable of with your back against the wall run here catch won't budge sorry not interested